Yo me crié en la República Dominicana y recuerdo siempre, cuando yo era un niño, recuerdo a mi tía que me decía cuando se iba la luz, siempre se iba la luz, y recuerdo a mi tía que siempre me decía, o a mi mamá, ve y búscame la lámpara, que se me fue la luz. Y yo tenía que salir corriendo, buscar la lámpara, prenderla, era en ese tiempo una lámpara de gas, y nosotros prendíamos la lámpara, y poníamos la lámpara bien alta para que pudiera alumbrar la casa, porque se iba bastante la luz, y he pensado sobre ese tiempo cuando yo era un niño, y meditando y meditando, leyendo la Biblia, me he dado cuenta que hay un versículo en la Biblia, en Salmo 119, el 105, dice, Yo medité sobre este versículo, y eso me hizo acordar cuando yo era un niño, que mi tía me decía que buscara la lámpara porque se nos había ido la luz, y en ese momento poníamos la lámpara en alto para que nos pudiera alumbrar a todos en la casa, porque en ese tiempo era lámpara que se usaba. Entonces, aquí hay una relación entre ese tiempo con este versículo, Por eso yo noto que hay muchas casas que todavía a la fecha de hoy, en el 2021, todavía están oscuras. ¿Tú sabes por qué? Porque la lámpara que Dios nos dice que es la lámpara principal, es la Biblia, y esa lámpara nadie la prende. Tú la tienes en tu casa, pero no la prendes. En otra palabra, te queda oscura cuando en realidad debemos de estar alumbrados con la palabra de Dios. Dios no ha dejado la palabra para que tú te alumbre. Mira qué pasa, cuando tú vas caminando por un sitio, y tú tienes un foco, tienes una lámpara, tú vas a ver que tú vas a caminar y no vas a tropezar con lo que está en el medio, con ningún objeto. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Una lámpara para que nos dirija y poder ver a dónde ponemos nuestros pies. Dios dejó la Biblia para que tú sepas a dónde tú vas a caminar, por dónde Dios, cuando tú lees la Biblia, Dios nos va sacando de esa oscuridad que el diablo no tiene y nos va trayendo a la luz por medio de su palabra. Es la misma lámpara, el mismo reflector que necesitamos para dirigirnos en la vida. La Biblia es una lámpara. Por eso Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuérdate de esto. Cuando tú quieras salir de la oscuridad, busca la palabra de Dios, léela y tú vas a ver cómo Dios te va a traer a la claridad, te va a sacar de la oscuridad por medio de su palabra. Cada vez que tú lees y meditas sobre la palabra de Dios, Dios te va dando luz a tu vida y te va enseñando en el lugar donde estábamos antes, te va a dar cuenta que en realidad tan oscuro estábamos y no nos dábamos cuenta. En otra palabra, Dios te va a quitar la gomita para que se te vaya el antifá y tú puedas ver hacia el frente. Recuerda que Cristo es la luz. Dios es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la luz. Es quien nos dirige. Para que tú puedas caminar en dirección correcta y no puedas tropezar con ningún objeto, necesita la luz. Y esa luz es la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que hoy camina y tropezan, como yo he tropezado. Así hay mucha gente que si no nos devolvemos a la palabra de Dios, no vamos a entender lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Y recuerda que Dios es la luz del mundo. Bendiciones y que Dios te bendiga.